Hola, buen día. Quiero mostrarles un estuche que hicimos para nuestro amigo Celino y para Alexander de Sonido Bosel en Apartadón de Antioquia. Este es un estuche para dos cabezas móviles de 60 vatios. No recuerdo bien la referencia, pero bueno. Quería mostrarles que es un estuche rígido, semi rígido. Viene con una estructura completamente en madera del interior, forrada con yumbolón. Si se dan cuenta, tiene una esa pequeñita aquí para poderla cargar y que en detalle. Tampoco hay mucha distancia para que quede cómoda cargarla. Y en la parte del interior tiene estructura de madera MDF de 9 milímetros, completamente forrada. A la parte del fondo no se le puso nada porque ellos tienen las espumas originales de donde venían las cabezas y entonces las van a colocar aquí para darle la forma exacta al estuche. Tiene pues como les digo MDF de 9 milímetros forrado con yumbolón. En la parte del frente se colocó su logotipo para guardar de pronto los cables de poder, incluso caben aquí, pero pues con lo que hacemos y ya parte. Cables de poder accesorios o cables XLR. Y en la parte de abajo tiene esas cuatro pinitas de descanso para que no se rasgue el estuche y ese sistema de riatas de seguridad para que todo el peso quede sobre las riatas. Pues así quedaría este estuche para nuestros amigos en Apartabón, Antioquia. Gracias.